Bien, gracias a Dios. Bueno, háblenos del apoyo, usted como padre de familia, que está constantemente con su hijo en el club. No, pues de verdad que esto es, hay que ponerle mucho empeño, primeramente confiando en Dios, porque de verdad que esto sin Dios no podemos hacer nada, y de verdad que sí, esto es muy, para ellos, algo muy bonito. Ya nosotros lo vivimos, ya nos divertimos mucho, pero ahorita hay que ya darles el apoyo a ellos, para que ellos puedan divertirse ahorita. Algo fundamental es la presencia del padre de familia ahí al lado del técnico, ¿no? Sí, claro, porque ellos lo miran a uno, y uno como ya también de verdad esto lo jugó, entonces uno le dice dónde colocarse y esto, y de verdad que ellos se motivan mucho. ¿Cuál es el sueño que tiene su hijo? Pues de verdad que primeramente que sea persona, ¿sí? Y ya pues si Dios quiere, pues si quiere hacer algo en la vida, pues amén. Voy a saludarlo, don Andrés, al niño. ¿Cómo le va su nombre? Venga. ¿Su nombre? Richard Andrés. Richard Andrés, bueno, le digo mi hijo a Richard Andrés, pero lleguemos a nosotros. El mensaje a todos los padres de familia, para que estemos pendientes. De verdad que un mensaje grande les doy que apoyemos, apoyemos a estos niños, que es el futuro de Colombia. De verdad que no podemos ver que todos sean profesionales, pero algo en la vida sí le digo que el deporte para ellos los va a ayudar mucho para ser personas en la vida. Julita, usted jugó mucho fútbol, ¿no? Sí, aún jugué con usted. De verdad que sí, gracias a Dios el Señor nos permitió jugar mucho fútbol, y de verdad que ahorita, como decía ahorita, apoyarlos a ellos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.